Tiempo de trabajo en vivo y en directo. Vamos hasta el microcentro de Asunción con Alejandra Pereira. Hola Ale, ¿cómo te va? Bienvenida. ¿Qué tal Marcelo? ¿Cómo estás? Un saludo también para los compañeros y los televidentes. Y bueno, hace cuestión de minutos se está realizando un despeje aquí en la Plaza Uruguaya. Estamos hablando del grupo de indígenas que ya está desde hace varios meses aquí. Ellos están siendo trasladados por la Policía Nacional en este momento. Vimos también camiones de la Armada en este caso que están colaborando para su traslado. Y según lo que nos estaban mencionando, aparentemente irán hasta el India. Hay un grupo todavía considerable que está aguardando aquí. Hay que recordar que son grupos que pertenecen a la parcialidad de Abah Guaraní de Cahuasú y Abah Guaraní, en este caso de Canindeyu, que ya están desde hace varios meses aquí instalados en la Plaza Uruguaya. Vamos a ver un ratito, si es que me permiten, para confirmar nada más el traslado. Jefe, ¿hasta dónde le van a llevar a él? Indy. ¿Va a venir todavía otro grupo ya que queda...? Está viniendo otra patrullera, para que se han trasladado totalmente hasta la Indy, este grupo. ¿No se resistieron en ningún momento? No, 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 no. Voluntariamente. Muchas gracias. Hasta el India, entonces, nos confirma Marcelo que ellos van a ser trasladados. Estamos observando que ya queda un grupo reducido, varias patrulleras que también están colaborando. Y según nos confirmaba el oficial, aparentemente todo se desarrolló de forma tranquila. No se resistieron ellos en ningún momento. Pero sí, todavía continúa por aquí este proceso de traslado. Ellos juntaron, por supuesto, sus cosas, todo lo que pudieron también en bolsas. Estamos viendo también que juntaron algunas pertenencias en baldes. Y así ellos se organizan justamente para este traslado. Al Indy nos confirmaba el oficial. Y también pueden observar cómo quedó la Plaza Uruguaya. Hay que tener en cuenta que ellos ya están desde hace varios meses aquí. Desde agosto del año pasado, si mal no recuerdo, que ellos están instalados y apostados aquí en la Plaza Uruguaya. Ale, es una situación calcada, ¿no? La que estamos observando. Penosamente esta gente va a ser llevada hasta el Indy. Probablemente venga un camión de gran porte. Los lleve de vuelta a su comunidad hasta esperar el tiempo de regreso. Esto necesita de una solución integral, evidentemente, porque hablamos, primero, de seres humanos. Segundo, de gente que está olvidada por las autoridades y que tienen este tipo de reacciones ante también. Muchas veces lo que significa la costumbre que tienen ellos de a veces no estar muy apegados al trabajo. Algunos, al menos, hay otros indígenas, parcialidades que son muy, pero muy trabajadores. Y ante esa necesidad, ellos vienen a Asunción, en donde de por ahí lastimosamente sobreviven gracias a la mendicidad o a la caridad, mejor dicho, de la gente. Así es que esto es, reitero, muy sensible. Ojalá que haya un trabajo integral. Niña y la adolescencia también, imagino, presenta ahí en el sitio. Y no amontonarlos nada más de esta forma. La policía cumple con su tarea, pero reitero, esto necesita una solución de fondo. Ahora, Ale, decías, es una plaza que queda sucia. Evidentemente, tarea pendiente para hacer urbano del municipio, ¿no? Que va a tener que trabajar a full ahí en el sitio. Sí, exactamente, Marcelo. Vamos a ingresar un ratito a ver si podemos también con Héctor para recorrer un poquito la plaza. Pero así como decías, Marcelo, ellos sabemos que son un sector sumamente olvidado por las autoridades. De hecho, que vienen aquí reclamando justamente planes de producción, de cultivo. Muchos fueron también desterrados de sus lugares, ¿verdad? Entonces, ellos también realizan este... O sea, apropian, mejor dicho, de plazas como esta ya ante este nulo apoyo por parte de las autoridades. Esperemos que ahora, una vez que vayan también al Instituto Paraguayo y el Indígena, puedan retornar justamente a sus comunidades. Y gente de la municipalidad, al menos todavía nos estamos observando, pero nos imaginamos que ya... Me imagino que mañana bien temprano, ya que teniendo en cuenta que ahora ya son pasadas las 7, vendrían por aquí para arreglar un poquitito también la plaza, ¿verdad? Porque ellos están, al menos este grupo, desde agosto del año pasado, muchos meses que estuvieron aquí. Entonces, para mostrar un poquitito también cómo ellos vivían, evidentemente, en unas condiciones que tampoco son favorables. Y ya vieron también, Marcelo, cómo llevaban sus cosas en baldes, en bolsas. Y así de a poquito fueron juntando lo que tenían a mano. Voy a ver si aquel no es un encargado de la plaza. Señor, un ratito. ¿Usted no es de la municipalidad? Sí. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Estamos en vivo para Canal 9. Un poquito de los trabajos que van a realizar después del despeje que se realiza ahora. Y ahora se les saca a toda la gente. Y después se cierran los portones ya. Estamos despejando. ¿Vendrían, verdad, mañana? Los aseos vienen mañana temprano. Eso es lo que sabemos nosotros. Los que están en el informe. Sí. Bueno, reiterar nada más, ¿desde hace cuánto que ellos estaban apostados aquí del año pasado? Sí, bastante tiempo. Sinceramente no sé bien qué fecha y qué momento, pero hace bastante tiempo. Más de seis meses que están acá. Y ahora, ¿cómo se dio para el traslado de ellos hasta el INE? Eso no sé. No sé. Los policías vinieron a despejarles. Nosotros hacemos nuestro trabajo, nuestro recorrido. No podemos hacer nada con ellos porque no molestan. Hacen sus cosas, están ellos. Pero no molestan. Nosotros estamos... Pero vinieron los policías, nada más nos mencionaron. Sí, vinieron los policías. No, 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 no. Todo pacífico. Todo normal. ¿Y no se resistieron a ningún momento? En ningún momento, ¿no? Son buena gente, no molestan tanto. Vimos también que camiones de la Armada, perdón, inclusive, vinieron a retirar a un grupo grande. Vinieron, vinieron. Quedaban un poquito, ellos están sacando, los policías están sacando lo que queda. Ahí están viniendo los compañeros que están para refuerzo también en la municipalidad. Pero en cuanto a la limpieza de la casa, mañana... Mañana empieza la limpieza, sí. ¿Su nombre, señor? Alfredo Marecón. Muchas gracias. No tiene por qué, no tiene por qué, señorita. Gracias, gracias. Bueno, ahí estábamos conversando con alguien. Una voz oficial, por lo menos de la municipalidad, Marce, que nos confirmaba que mañana temprano vendrían a realizar la limpieza aquí en el predio. Claro, justamente estamos compartiendo al aire la imagen. Tenemos esa, Julia, por favor, señor director. Ahí está la pantalla compartida. Momento en el cual un grupo de indígenas iba cerrando justamente de adyacencias de la Plaza Uruguaya, a medida de protesta también, como decía Sale, exigiendo reivindicaciones realmente ancestrales, ¿no? Y de esta forma ellos se manifestaban. Finalmente ahora, efectivos de la tercera son quienes proceden al despeje. Ahí justamente observamos cómo lo estaban lanzando a las patrulleras, a los demás móviles policiales, muchos niños, muchas mujeres, personas de la tercera edad. También mezclados con algunos jóvenes, entonces, quienes ocuparon durante meses este espacio verde del microcentro Azunceno. Emblemático realmente para protestas sociales en tiendas indígenas, campesinos también, trabajadores. Y así ha quedado la plaza con mucha suciedad. Y evidentemente hay una tarea que va a ser muy, pero muy intensa para gente de hace urbano del municipio. Pero reiteramos, por la importancia, esto requiere de una solución de fondo, que cada uno tenga el derecho al alimento, al trabajo y a una vivienda digna, mucho más allá de su condición o raza. Ale, muchísimas gracias por este contacto. Será hasta cualquier momento, ¿te parece? Dale, no sé si hay tiempo, tenemos acá el director de la municipalidad también. Dale, vamos, vamos, vamos. Federico Mora, sí, vamos a acercarnos a él, está hablando un ratito por teléfono también. Sí. Hay algunas personas que están todavía ahí, Ale, que van a ser llevadas después, ¿verdad? ¿Qué tal? ¿Cómo están, Federico? Estamos en vivo para Canal 9. Bueno, queremos conocer un poquitito el trabajo que estuvieron realizando, ¿verdad? Para el despeje aquí de la plaza. Bueno, muy buenas tardes. Iniciamos un proceso, así como nos comprometimos, creo que hace unos 10 días, en recuperar este espacio público. Es una plaza emblemática de Asunción. Es parte del proyecto de la administración del intendente. Entonces, le reunimos a todos los actores. Le reunimos al INDI, al Ministerio del Interior, a la niñez y a la adolescencia, a la Secretaría de Emergencia Nacional, a la Policía Nacional, a Derechos Humanos, para buscar una alternativa, respetando absolutamente todo el procedimiento, el proceso, velando por la integridad y la protección de los grupos indígenas, pero también en la búsqueda de recuperar un espacio para Asunción. Y bueno, hoy estamos en esa tarea dando el primer paso. Hemos acordado con el INDI un nuevo espacio para estos grupos. También algunos ya se están retirando a sus zonas con la asistencia correspondiente. Y bueno, ahora vamos a enmarcarnos en la recuperación. ¿Cuál es el compromiso justamente del INDI? Una de las autoridades que, bueno, deberían velar también por ellos. Ellos también en mucho tiempo denunciaron que no fueron escuchados. ¿Qué va a pasar ahora? ¿Un grupo va a ser trasladado al INDI y después van a ser ellos devueltos también a sus lugares? ¿Cómo va a ser la conversación también ahí para que a ellos se les dé respuesta ante esos reclamos? Sin duda. Aquí teníamos tres grupos. Entiendo que dos ya están retornando a sus comunidades. Un grupo está siendo reubicado con el compromiso del INDI de brindar la asistencia, con el compromiso de CEN de también brindar esa asistencia. Y también en una conversación donde nosotros como municipio también buscamos hacer valer de que este es un espacio público querido y buscado por los asuncenos. ¿Ellos no van a ser reubicados en otras plazas? Entiendo que un grupo está siendo reubicado por el INDI. Inclusive habrán visto los diferentes vehículos para acompañar todo el traslado. Nosotros también desde el municipio estuvimos viendo alternativas. Y bueno, aquí hoy lo que tenemos como tarea es recuperar este espacio. Lo estuvimos conversando con las tres librerías. También hay un grupo que se llama Amigos de la Plaza. Y ahora queda con nosotros la protección del espacio. No solamente de nuevas entradas, sino también la seguridad misma del perímetro. ¿Cómo comenzarían los trabajos aquí? Inmediatamente. Estamos, la verdad que muy contentos con que esto se haya realizado como tiene que ser. Primero que todo eso, velando por la integridad de los grupos indígenas, de los niños, de las mujeres. Y a partir de esto, en los próximos días, tenemos que tener otra cara de esta plaza. Perfecto. ¿Esto se va a replicar también en otras plazas? Todos los espacios públicos que sean de dominio municipal, nosotros queremos recuperar. Ese es un objetivo de esta administración. Muchísimas gracias. Gracias a vos. Federico Mora, entonces, jefe de gabinete de la Municipalidad de Asunción. No sé si quedó alguna consulta también, Marce, desde Estudios. Ale, está todo bien claro. Como decía el jefe de gabinete, lo importante fue salvaguardar la integridad física de estas personas. Eso es, evidentemente, lo primordial. Y ahora ya viene la segunda etapa de la tarea, que es, imagino, la limpieza. Y la tercera, el hermoseamiento de este lugar, que es realmente emblemático para los capitalinos. Y que en este momento, entonces, se recupera, amén de lo que ocurra con estas personas, que evidentemente son la prioridad. Ale, vamos cerrando el trabajo desde el microcentro, ¿te parece? Así será, Marce. Hasta luego. Hasta la próxima, Alejandra Pereira, trabajando en vivo e indirecto. Si es que usted quiere ir a dar una caminata, ir por la Plaza Uruguaya con estas temperaturas, lo va a poder hacer, imagino, ya a partir de mañana, cuando el lugar esté mucho más limpio. Hay más informaciones para ustedes.